Ya no tengo que leerte dos cuentitos pa' dormir No sé cuándo es que creciste que me lees tú a mí Ya no tengo que decirte cómo te debes vestir Mi adulto pequeño Ya mis bromas muy de vez en cuando te hacen reír Y los daños que te hacían me los haces tú a mí Día a día vas creciendo y lo tengo que asumir Mi adulto pequeño Ya no quieres que te abrace cuando entras Al colegio apenado que te dejan los demás Me dan ganas de gritarte por favor no crezcas más Ya no tengo que pedirle a tu señor del jardín Que me llames si estás triste preguntándole por mí Ya no tengo que jurarte que voy a volver por ti Mi adulto pequeño Ya no te quedas llorando cuando tengo que partir Y aunque sé que si me extrañas ya sabes estar sin mí Día a día vas creciendo y lo tengo que asumir Mi adulto pequeño Ya no tengo que enseñarte a rezar Tú me enseñas cómo tengo que hablar con mi papá Me dan ganas de gritarte por favor no crezcas más No te quedas llorando cuando tengo que hablar con mi papá